Estos dos consideramos ahora es nuestros primeros tratamientos. Solo conducta. Aquí no es una influencia de cognición. Ya. Aquí es la aplicación de los principios de condicionamiento operante. Por ejemplo, uno, nosotros, llaman la economía de tokens o fichas. Usamos frecuentemente en los hospitales para los pacientes muy siglos. Sí. ¿En serio? Ok. Por ejemplo, las personas que sufren de la esquizofrenia. Aquí nosotros usamos renforcimiento para las cosas que nosotros queremos y un poco de castigar para las cosas que nosotros no queremos. Los pacientes reciben fichas y usan las fichas para comprar cosas en la hospital. Ustedes usan esto frecuentemente con niños. Este no con mucho cantito. Y ustedes usan esto con sus mascotas. Mascotas. Los hombres no hay mascotas, pero algunas de las cosas aplican.